¡Libertad! 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 Mujeres y jóvenes son el blanco de una represión brutal y feroz que ha desatado el gobernante, Nicolás Maduro. Tipo nazi. Marcan las casas con una X. Los colectivos armados a cargo del chavismo hacen la tarea de marcar perseguir a todos aquellos que votaron por Edmundo González el 28 de julio. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. A dos semanas de las elecciones presidenciales, el régimen parece vengarse con el pueblo y desborda su ira mientras niega cualquier posibilidad de revisión o negociación que devuelva la calma al pueblo y a la comunidad internacional que rechaza su presunta victoria. Yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general que se entregue ante la justicia y de la cara y responda por los crímenes que cometió. ¡Venezuela! Hoy día en Venezuela es ilegal protestar, hablar, tener imágenes de Edmundo María Corina en los celulares. Es legal pedir libertad, tocar cacerolas o incluso tener la aplicación de WhatsApp en los móviles. Ahora el gobernador primitivo cedeño del estado portuguesa ha mandado a la policía regional, su policía, a instalar al cabalas en el estado portuguesa para verificar que la gente no tenga WhatsApp o Twitter instalado o esté hablando mal del gobierno porque si lo hacen lo van a procesar como terrorista y lo van a meter preso. Los barrios humildes, antes bastión del chavismo, son mayormente acusados por los grupos armados del chavismo, muchos de ellos provenientes de esos mismos sectores. La extrema derecha utilizó a grupos armados delincuenciales, incluso los drogó, los enloqueció, utilizaron menores de edad, eso es imperdonable. A estas alturas son pocos los que verdaderamente desconocen lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio. El que hizo esto aquí en Roma debe regresar en Venezuela, tiene que regresar en Venezuela, asesino, asesino genocida. No al fraude, no al fraude. El miedo a terminar en una mazmorra del oficialismo con cargos de terrorismo, cuya pena no baja de los 10 años de privación de libertad, hace que el venezolano viva horas de su sobra. La líder opositora María Corina Machado convocó a una gran movilización dentro y fuera de Venezuela para el venidero, sábado 17 de agosto. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Confiar se hace cada vez más difícil, sobre todo cuando se incrementa la actuación de militares, policías y sobre todo los colectivos. Estos cuerpos delictivos que actúan como paramilitares, entrenados desde la época de Chávez para disparar y aterrorizar a la población. Así como empuñamos una pluma, podemos empuñar un arma. Y créanme que la mayor parte de la población venezolana está preparada para confrontar, desde el punto de vista de guerra simétrica, cualquier embate. En medio de esta incertidumbre, muchos creen que nada pasará. Es hora de la acción contundente, de la unión y exigir justicia. No permitamos que se normalice el horror. Alcemos la voz con determinación. Cada hora de espera en paciencia hay mucho más víctimas secuestradas, arrestadas, asesinadas, voces silenciadas. Y mucho más oxígeno para que la tiranía se reorganice con paciencia. La Corte Penal Internacional aseguró este lunes que monitorea las denuncias sobre violencia. Está matando a la gente que salió a la calle a protestar. No se vale. Queremos la libertad y que ya basta de derramar sangre venezolana por ser un dictador, por no querer a la patria. El fiscal jefe, Caricán, aseguró que se puso en contacto al más alto nivel del oficialismo para pedir el respeto del Estado de Derecho y que todas las personas sean protegidas dentro de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. El fiscal jefe, Caricán, aseguró que se puso en contacto al más alto nivel del oficialismo para pedir el respeto del Estado de Derecho.